En época a fondo, Carlos Mauricio Espínola es actualmente senador nacional y va por su reelección porque se va a presentar para las PASO del 12 de septiembre pensando claramente en las elecciones generales del 14 de noviembre. Camau, ¿por qué nuevamente esto de ser este candidato a senador nacional? Cuando muchos por ahí lo daban como candidato a gobernador este año. Porque para mí tengo clarísimo que en las etapas que venimos y lo que significó la pandemia, lo que significa la coyuntura en la que hoy estamos viviendo, el rol que yo voy a tener en el Senado va a ser muy bueno para Corrientes. El gobierno nacional asumió hace dos años, el presidente Alberto Fernández le tocó esta etapa a la pandemia y yo siento que los años que vienen, post pandemia, va a ser fundamental articular y trabajar con la experiencia que tengo desde el Senado, traer todas las mejores obras, los mejores proyectos para Corrientes y fortalecer con una mirada hacia el futuro para seguir mirando hacia adelante, cómo reconstruimos y trabajamos y le damos continuidad a muchos de los sueños que tenemos para Corrientes. Ese desde mi lugar personal y también me entiendo que es importante que otros actores de la política del Frente Nuestro, que incluye el peronismo, que incluye a otros partidos que seguimos ampliando y buscando lograr una mayoría, también participen en una elección como la que toca hoy en Corrientes para que haya mayor participación de los partidos. Yo ya vengo de dos campañas, donde fui dos veces candidato a gobernador, donde me faltó muy poquito y me parece que este impasse también para mí es mejor y estoy seguro que desde el Senado voy a poder colaborar mucho más. Pero le ofrecieron la candidatura a gobernador. Sí, por supuesto, me ofrecieron, pero esto mismo que te estoy contando fue el planteo porque yo consideraba que no era el momento, que había otros que también tranquilamente podían ser, en el caso de Fabián que le tocó, como podía haber sido otro, pero Fabián asumió y considero que fue una decisión importante y que Martín y que el resto de los candidatos y la incorporación muy importante de nuestro frente con Gustavo Cantero que ha tomado una decisión para nosotros muy válida y que viene trabajando con absoluta decisión y sumamente sólido en su propuesta para la capital. ¿Y va a participar activamente de la campaña provincial? Puede acompañar, sí. ¿Qué le habrá esperado hasta último momento para nombrar un candidato en el frente, en este caso corriente de todos? ¿No es haberle entregado la elección al oficialismo? Hoy las elecciones, en el contexto que estábamos, la pandemia ha dado otra característica a las campañas. A lo mejor necesitábamos un poco más de tiempo, puede ser, pero tampoco había tiempo para hacer demasiado campaña. Estábamos todos en pandemia y cuidándonos. Para mí fue un muy buen armado, elecciones son elecciones, yo a veces escucho que parece que las elecciones están terminadas y mi experiencia en la vida, en el deporte, hasta que no cruzás la línea no ganás y cuando fui intendente en determinado momento, faltando dos semanas, Tassano, el actual intendente, me llevaba a 12 puntos y en 14 días di vuelta una elección. Entonces, elecciones son elecciones y nosotros hemos conformado un frente muy fuerte donde a partir de ahora, del cierre de la lista también de los legisladores nacionales, estamos todos trabajando para llevar la mejor propuesta a los correntinos, tanto en la provincia como en la capital. En la capital, donde mayor experiencia tenemos por gestión, donde también vemos una gestión en lo personal que me preocupa y que necesitamos tener una planificación mirando al futuro de Corrientes como ciudad y no solo una mirada electoral. Porque hay obras que a veces se hacen de manera electoral, pero después hay que volver a hacerla o porque faltó un desagüe pluvial o porque no se hizo cloaca. Y esas cosas, para crecer, hay que tener una buena planificación. Y Camó, en ese aspecto, ¿no? Estamos hablando de armado electoral, hablando de la unidad del peronismo. ¿Cree que esa unidad que ahora muestra el peronismo viene para quedarse? Pensando ya de IVA Futuro, más allá de estos turnos electorales. Sí, a ver, siempre los procesos de debates electorales donde hay una discusión de los lugares en la lista, pasa en todos los partidos, pasa en todos los frentes, pasa en el oficialismo actual, como pasa dentro de nuestro frente. Pero para ganar tiene que haber unidad. Nosotros ahora estamos demostrando una unidad. Vamos a trabajar con unidad y vamos a seguir trabajando en todo sentido. Primero, como recién decía, hay una elección y nosotros estamos convencidos que podemos ganar la capital, que estamos discutiendo y creciendo mucho en la encuesta a nivel provincial y que de acá al momento de las elecciones todavía está abierto. A ver, ¿focalizan más el capital que en el resto de la provincia las elecciones o no? No, en general. Capital, Goya, muchos municipios que hoy nosotros gobernamos y podemos recuperar y lo digo por el conocimiento que tenemos de la gestión. Hay otros municipios que fueron con la elección nacional, pero todavía recién empieza la campaña, hace muy poquito, falta mucho por recorrer, falta mucho por debatir y escuchar la propuesta. A ver, un gobierno provincial que viene gobernando, hay un modelo que viene gobernando hace 20 años y que todavía seguimos teniendo las mismas dificultades, los mismos problemas estructurales que Corrientes y los correntinos. Hemos escuchado hace mucho tiempo que lo van a modificar y todavía no lo hicieron. En la semana se reunió también con Cristina Fernández de Kirchner. Sí, tuvimos una reunión fundamentalmente en este armado nacional. Cuando vienen las elecciones nacionales se habla de las candidaturas provinciales, tanto Corrientes como el resto de las provincias, y tuvimos una reunión con ella para hablar de qué es lo mejor para Corrientes, cuáles son los mejores candidatos para ganar, por supuesto, para nosotros es importante. Es importante porque, para mí, y lo vuelvo a decir, a Alberto le tocaron dos años sumamente complejos y que ese esfuerzo que se hizo, y un gran esfuerzo, a pesar de que, obviamente, que de todos los sectores siempre están lo que dicen que se puede o se debería hacer distinto, la realidad es que se compraron las vacunas, todas las vacunas que hoy nos pusimos todos los correntinos, las mandó el Gobierno Nacional por decisión de Alberto, que se siga avanzando y que vamos a llegar a una pospandemia. Y ahí tenemos que fortalecer un gobierno que pueda salir adelante y que pueda desarrollar como presidente todas las ideas que él traía a partir del día que asumió y la pandemia no le permitió. Pero, Hugo, perdón, perdón, porque estaba así. ¿Algunos reproches de Cristina hacia usted o no? No, eso... Estas cosas de que llevan y traen que los dirigentes estamos peleados. A ver, podemos tener diferencia entre las dirigencias, discutir, debatir, pero no, una conversación, hace mucho que no hablaba con Cristina, pero porque no se dio, por la pandemia, por otras cosas, pero es una mujer que tiene claridad y sabe la importancia de la unidad y del trabajo en conjunto en los momentos electorales y el trabajo que cada uno en su rol debe poner para sacar a la Argentina adelante. ¿No hubo ningún reproche, entonces? No, para nada, para nada. Y aparte, fue sumamente una conversación cálida y con una mirada hacia adelante de cómo, qué rol y qué importancia tiene tener una legislatura, un congreso nacional que pueda apuntalar las decisiones que hay que tomar para sacar... ¿Por qué no me parece la importancia de esa reunión? Porque inmediatamente después de esa reunión se oficializaron las candidaturas. Porque cuando hay una elección nacional, el gobierno nacional mira a los candidatos, mira las encuestas y mira cuáles son los candidatos que pueden generar un triunfo y se mide por encuesta, no, a ver, nadie quiere una elección a perder, todos trabajamos para ganar la elección. Y esa conversación con ella, como vengo hablando con Juanchi Zabaleta, como por supuesto con Guadal Pedro, el ministro del Interior, con Sergio Massa, con todos los actores que miran el mapa de la Argentina para justamente poder buscar los mejores candidatos y ser competitivos. ¿No tiene miedo que un efecto arrastre a las elecciones provinciales a tan corto plazo de las PASO? ¿En qué sentido? El oficialismo está muy convencido de que ganarán las elecciones y en cierta manera al peronismo le dio mucho espacio al empezar tarde la campaña electoral. Elecciones son elecciones de vuelta, porque... ¿Se podrían repetir los resultados? El exitismo y la soberbia de creer a veces hace cometer errores. Yo creo que hay que contar los votos el día de la elección y que son dos elecciones distintas. Que cuando venga la Nacionales estaremos discutiendo otras cosas que son distintas a las que hoy probablemente se pueda discutir en un proceso electoral. Este pregunta usted dijo, ¿es necesaria la unidad para ganar las elecciones? En referencia a este armado que hizo el peronismo. ¿Usted perdió la selección de gobernador porque no hubo unidad en el peronismo? No. A ver, nosotros hemos logrado unidad y cada vez que fui a una elección tuve un gran acompañamiento de muchos partidos de diferentes sectores. Ahora, elecciones son elecciones. Y cuando uno va, la gente elige. Hicimos un gran esfuerzo, hicimos sumamente competitivo en cada una de las elecciones que fui candidato a gobernador. Casi las dos con el 46%. En cualquier provincia con el 46% se gana. Pero bueno, una elección polarizada. Me ha tocado un año, por ejemplo, la última elección donde había un gobierno nacional y un gobierno provincial articulando y trabajando en conjunto para ganar una elección. Igual hemos tenido el 46% que se sostiene y que hay un electorado que hace mucho tiempo viene diciendo queremos algo distinto y me viene acompañando con el voto. Y eso lo vamos a ir trabajando. Y por eso las elecciones hay que esperar el resultado. Y una cosa van a ser las provinciales y otra discusión será a partir de la elección de septiembre. ¿Cómo se lleva con los dirigentes peronistas? Yo tengo una teoría. Yo creo que el Camau saca más votos fuera del peronismo que en el peronismo. Mirá, cuando uno hace los acuerdos y cuando busca los partidos que la acompañan dentro de un frente busca amplitud. El partido justicialista tiene una estructura importante como hay otros partidos que tienen estructura, como hay figuras que se van incorporando a la política. Y yo tengo un valor que también siempre digo que es lo importante que uno tiene que mirar y no cerrarse tanto para explicar a la sociedad que esa amplitud es lo que puede generar una propuesta interesante electoral. Y para mí cuando uno hace estos acuerdos electorales y de gobierno necesita de todo para tener una mirada mucho más amplia y resolver las diferentes propuestas que cada uno le pueda acercar. Y eso es gobernar con amplitud y con una mirada de futuro y de todas las necesidades que tienen todos los sectores en nuestra provincia. Bueno, arregló todas las calchas con Cristina Fernández Kinder. ¿Y con Fabián Ríos? Con Fabián Ríos estuve el otro día cuando hicimos la foto y después, bueno, esta semana yo tuve una semana que estuve en Buenos Aires hablando y cerrando todas las cosas que se necesitan y las propuestas, pensando con mi equipo lo que necesitamos para adelante. Tengo pendiente una reunión con el presidente, con Alberto Fernández, que para mí es fundamental las ideas que nosotros consideramos que vamos a llevar a partir de la pospandemia para traer recursos, para generar más obra en corriente. ¿Cuándo se reuniría con Alberto? Ahora está en proceso de cierre de lista. Puede ser la semana que viene. Pero la semana que viene la otra. Pero poder llevar adelante las ideas y articular con un compromiso que estos dos años pospandemia podamos generar gobierno y quien gobierne, digamos. Por supuesto que si nos toca gobernar a nosotros será una dinámica distinta y si le toca la reelección nos sentaremos, como le dicen otras oportunidades, con el gobierno provincial a decir, bueno, ¿ahora qué hacemos por corriente? Ahora, siempre lo digo, todavía no lo pudimos lograr. Gustavo le hizo una pregunta que me parece sumamente interesante, ¿no? Eso de dónde tiene más votos Camagüe en sí. ¿Y hoy dónde se ubica, del punto de vista de la posición política de Carlos Mauricio Espinola? ¿Estás más cerca de Alberto, más cerca de Cristina? ¿Diálogo permanente con Sergio Massa? Con todos. ¿Pero dentro del peronismo? Sí, a ver, el peronismo es la amplitud y el frente de todo. Lo que tuvo es esto. Sergio Massa estuvo en un lugar y tenemos que estar todos juntos. En su momento Alberto estuvo desde otro lugar y criticando, pero eso no llevaba a nada, había que resolver y había que unirse. Y lo mismo pasa acá y lo mismo vamos a resolver en cada una de las... ¿Pero hoy Camagüe con quién se siente más cómodo, de todos esos nombres que le di? No pasa por comodidad. A ver, la política puede tener comodidades en relaciones personales, amistades. Hasta cuestiones generacionales. O cuestiones generacionales, pero la política es un conjunto de acción entre hombres y mujeres que tiene una mirada a veces distinta y se debate adentro para encontrar la mejor solución para la sociedad. Y para mí esa es la mirada después. Puedo tener una excelente relación con Sergio o con parte, o algunos que son ministros hoy, que son de la Cámpora o con otros que... o con Alberto, digamos, pero eso no... ¿Y con Máximo? No lleva... he tenido conversaciones en otras oportunidades. Y también es una persona amplia, más ya de los armados que tiene cada uno en los diferentes sectores que tiene los frentes. Pero son sumamente razonables a la hora de hablar y de entender y de hablar, digamos, porque a veces dicen cosas que no son tan así. Claro. Hablando de eso de que dicen cosas que no son tan así, vuelvo a la pregunta, puede ser recurrente en la nota. De esa reunión con Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? ¿Qué se dijeron? ¿Cómo fue ese encuentro? Hay que ganar corriente y hay que trabajar para ganar corriente. Y yo digo siempre yo... Fue amena, fue cordial, fue medio fría. No, pero a ver, absolutamente positiva, ¿no? Miren, si hay algo que tiene Cristina que es... en eso tiene claridad y es brillante y sabe, algunos las puedan criticar o no, pero el armado político y la mirada que tiene, tiene claridad y las necesidades en los momentos electorales. Y acá estamos discutiendo cuál es la mejor propuesta que podemos hacer para corriente. Y ahí se termina la discusión, porque esa es la política. De vuelta. No puede ser amigo de uno más que de otro. Claro. Pero cuando llega un momento electoral, uno quiere ganar. Y para ganar hay que tener acompañamiento de la sociedad. Y esos son votos. Y hay que tener propuestas. Y hay que seguir creciendo y buscando otros sectores que probablemente están interesados en votar y acompañar. Y nosotros tenemos que ir a explicarle por qué nos tienen que votar y cuáles son nuestras propuestas. Dijo que Cristina es brillante. A ver, algunos, hasta mucha gente, hasta la oposición reconoce que siendo mujer y todo lo que ha hecho y cómo ha llevado adelante sus ideales, nadie puede dejar de reconocerlo. Nadie puede dejarlo. Va a ser la misma oposición. Nadie puede no decir que todo lo que ha logrado en este tiempo, Cristina, esté sonado de acuerdo, ha demostrado una capacidad enorme. De cómo conducir y cómo llevar adelante diferentes etapas electorales y de la Argentina. ¿Qué diferencia encontró en los años de gestión con Mauricio Macri como presidente a estos dos años en su labor legislativa? La verdad que lo de Mauricio Macri fue, te lo digo en lo personal, lo que a mí me tocó. Nosotros hemos hecho un trabajo enorme en una ley que siempre la cuento porque era fundamental para la Argentina. Que era la ley de Marina Mercante y Industria Navarra. Y todo este proceso de la hidrovía era clave para desarrollar mayor conectividad y bajar los costos de transporte. Hemos acordado con todos los sectores, hemos acordado con los ministros, el gobierno nacional en ese momento, del ex presidente Macri. Y cuando hubo un acuerdo, un consenso y un voto unánime, termina vetando el presidente el artículo más importante que tenía la ley, que era un financiamiento para recuperar todo lo que era la industria naval. Por ejemplo, nosotros no hubiese venido bárbaro para el astillero que tenemos. Entonces era muy difícil con Macri. Porque las cosas que eran buenas para la Argentina, que significaba desarrollo, que había consenso, después te encontraba con cosas de esas características donde no había explicaciones. Acá veo que se debate las leyes, que venimos avanzando, pero que fue un año sumamente difícil porque la mirada también estuvo en todo lo que fue la pandemia, en ver cómo se tomaban medidas que sean positivas y que le den instrumento al gobierno nacional. Pero también ahí estuvo la oposición, muchas veces obstaculizando decisiones que eran importantes y que le iban a beneficiar a la sociedad. En cambio, en el otro gobierno, nosotros muchas veces, como oposición, y cuando venían leyes de estas características y otras que eran importantes, siempre acompañamos y le pusimos todo el énfasis. Pero después nos encontramos con un presidente que parecía que iba en contra o en otro rumbo de la Argentina y que no era el desarrollo y que no era la industrialización y la recuperación. ¿Nunca le explicaron por qué, Beto? Nunca. Imagínate que en esa época eran ponerle 1.500 millones de pesos y era lo que se gastaba por día en pago de intereses, de deudas que venían acumulando. Entonces, era difícil de entender. ¿Cómo no tentarse a que el Senado, donde el oficialismo tiene mayoría, no se convierta en una escribanía del gobierno? Una escribanía del gobierno es tener dos tercios. Eso nunca va a pasar, digamos, para hacer transformaciones que por ahí a algunos les generan temores. No. Y también nunca se va a llevar a... Porque también hay momentos donde se debate si uno está de acuerdo o no está de acuerdo. Y hay leyes que son importantes y hay que acompañar. Y que son importantes para un gobierno tener mayoría. No quiere decir que no se debata, no quiere decir que no se escuche a los demás, no quiere decir que no se corrija. Nosotros hemos tenido muchas veces que a lo mejor la sociedad no sabe. Leyes, donde la oposición también está de acuerdo y entiende que son importantes, pero pide modificar algunas cosas y se abre y se discute, bueno, cuáles son las cosas que se pueden aportar y mejorar. Camau, habló de una crítica... En el ejercicio de una ley que sea importante y que trascienda cualquier gestión. Una crítica directa al gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Pero en su momento acá, el peronismo le criticaba a usted que no era duro con el gobierno de Macri. Que no asumió el rol opositor que tenía que haber tenido. Yo tengo una forma de ser y no la voy a cambiar. Y he votado cosas a favor y he votado cosas en contra. Porque consideraba, por ejemplo, hay la modificación de algunas leyes donde yo no he acompañado porque tenía mis ideales, porque consideraba que no era importante. Y otras que de los institucionales hay que acompañar. Y yo no soy una persona que anda hostigando de la política o discutiendo en tonos más elevados. No, trato siempre de tener respeto, mantener diálogo y relación con todo y cuando hay algo que no me gusta, lo planteo y lo voto y no lo voto. Como también lo puedo hacer dentro del oficialismo. Como muchas veces pasa. Donde hay cuestiones que uno por ahí no está de acuerdo y o sastiene o toma traiciones. Por ejemplo, una ley que yo más tuve, que era una ley cuando era sobre todo lo que era incendio de forestales y consideraba que era una ley que por ahí a corriente no lo beneficiaba y más tuve. Ahora, como habló un poco de la relación del espíritu conciliador que tiene y demás, ¿cómo quedó ahora su relación con Gustavo Valdés? Porque ha sido buena durante todos estos años. Y no va a cambiar. De hecho, ha tenido reuniones con él en casa de gobierno. Yo no cambio. A ver, yo cuento mi historia como deportista porque es reflejo de esto. Yo cuando iba a competir en un juego olímpico, el último día tenía íntimo amigo que le tenía que ganar. Y me ha pasado que yo gané y porque le gané en esa competencia, el otro dejó de ganar medallas. Pero eso no rompe una elección. Es no rompe una relación. Y las elecciones tampoco tienen que romper la buena relación que para mí es sumamente positiva en los tiempos que vivimos en la sociedad. Mostrar que uno puede estar de un sector o de otro, pero que hay respeto, que hay diferencia de ideas y a veces hay coincidencia. Y cuando hay coincidencia, si el trabajo es en beneficio de nuestra provincia, yo siempre voy a estar. ¿Y estuvieron cerca de estar en el mismo espacio político en algún momento o no? A veces se habló, pero se habló desde lo público. ¿Pero entre ustedes hablaron de eso o no? No, yo nunca hablé de ese tema con él. Después hacían especulaciones por la buena relación que teníamos. Pero bueno, es el juego de las políticas. No, y aparte ocupó espacio en los medios. Estábamos todos elucubrando a ver cuándo era el acuerdo entre Valdés y Camagos. ¿Y hay más coincidencia o diferencia con Valdés? Ahora estamos en una elección. Ahora es todo diferente. Ahora estamos... No, el respeto y la relación es la misma. Pero ahora viene un proceso electoral donde el oficialismo actual tendrá que hacer su propuesta y nosotros haremos la nuestra y de la misma manera será en las elecciones nacionales. Pero, a ver, ustedes saben y me conocen. Yo nunca he hablado mal de nadie. No considero que la política sea destructiva. Siempre voy a ser constructivo y buscando lo mejor. Por supuesto, con mis ideas y con la mirada que yo tengo hacia lo que necesita Corrientes para el futuro. ¿Pero en algún momento estuvieron cerca de armar algo electoralmente o no? No, mucha especulación. Pero nunca hablaron ni siquiera un 10 segundos así. Che, ¿qué te parece si... ¿Ni eso? No, no, no. Después otros especulaban y preguntaban. Pero no, personalmente siempre tenemos, primero, un muy buen diálogo. Y en esto, en las cosas que eran importantes, nosotros hemos vivido un momento difícil, que era la pandemia. Y para mí era muy importante demostrar a la sociedad en algo que era difícil analizar en ese momento cómo iba a suceder y qué iba a pasar. Trabajar en conjunto para generar en toda la sociedad conciencia y saber que no podíamos en eso ni estar ni generar ningún tipo de disturbio o de diferencia. Es más allá si estaba bien o estaba mal, pero había que tener un rumbo para que la sociedad se pueda encaminar y generar confianza. Y eso era para mí muy importante acompañarlo. ¿Son dos modelos diferentes? ¿El suyo, el de Gustavo Valdés? ¿O piensan muchas veces de la misma manera? En algunas cosas pensamos de la misma manera. Pero en otras yo creo que todavía Corriente tiene mucho para ser. Y también, si bien hoy Gustavo es un gobernador que lleva un primer periodo y está yendo discutiendo si le toca o no, si la sociedad le acompaña con su voto en la segunda etapa, pero también la realidad es un modelo que ya llevan adelante. Ellos gobiernan hace 20 años en nuestra provincia y hoy miramos los índices y la pobreza, la desigualdad, la falta de inversión, la falta de vivienda, sigue siendo los mismos índices hace 20 años. Y tuvieron un gobierno nacional que era del mismo palo y no hubieron grandes obras y no hubimos tanto desarrollo. Además, seguramente, y es uno de los números que voy a mirar, probablemente recibieron mucho más recursos en este tiempo con nuestro gobierno que con el gobierno anterior. ¿Y ve diferencias entre Colombia y Valdés o no? Y si uno ve las fotos son distintos, no son iguales. No, ya sé, desde el punto de vista político, de las relaciones. Hay una diferencia generacional. También eso hace a tener una mejor relación y una dinámica distinta, más fácil de entender. ¿Piensas en Camão 20 o 25 o falta mucho para eso? Por supuesto que pienso. Pienso y estoy trabajando en ese camino que dan cuatro años por delante. ¿Y qué le faltó a Camão para ser gobernador? Aparte de los votos necesarios para ganar las elecciones. Pensando en esta pregunta que le das a él. ¿Qué le faltó en el pasado para lograr ser gobernador apuntando dentro de cuatro años? Siempre me agarró en contra de la ola, ¿no? Siempre me tocó gobierno provincial, gobierno nacional y remarla. Y bueno, en ese momento justo hubo un proceso de adelantamiento de la elección de la capital, que si salía bien era buena, pero si salía mal era un problema. Bueno, eso generó dificultades a la hora de la elección. Iremos corrigiendo y todavía tenemos más amplitud para convocar a más gente. Falta muy poquito. Y seguramente en estos cuatro años, terminada la elección, estamos hablando que todavía, si somos gobierno es otro escenario y yo tengo absoluta convicción que todavía queda mucho por delante. Pero bueno, todavía queda cuatro años para ir desarrollando y para ir poniendo metas. A mí me pasaba siempre, en una primera etapa que quería hacer una cosa, me pasó una gestión, me pasó con un deporte. O sea, en esa meta la posibilidad, la idea de Camau, gobernador, está latente siempre. A mí los desafíos nunca me hacen, hasta las mismas derrotas nunca me hacen bajar los brazos. Al contrario, me damos fortaleza para ir corrigiendo las cosas que creo que se puede hacer. Y aparte hay una dinámica de un desarrollo y un avance de la sociedad, donde hoy hay jóvenes que en esa época no votaban y tenían otras necesidades y otras miradas que a partir de ahora y ni hablar dentro de cuatro años van a ser de mucho peso electoral. Camau, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Carlos Mauricio Espínola, nuevamente candidato a senador nacional y claramente en el final de la nota, hablando y de esa proyección, pensando también en el 2025. ¡Gracias!